Les estoy presentando mi nuevo video donde yo voy a realizar unos non o duendes para nuestro patio. Miren, este es en el clásico fierto que nosotros realizamos. Y también yo le agregué un aro metálico en forma de corazón que ya lo venden así. Y también le agregué las luces para nuestro patio. Miren, esa es la forma en cómo nos quedan nuestros non tan bonitos. Yo les voy a enseñar una forma diferente de realizarlos para nuestro patio. Vamos a comenzar. Bien, para este non que nosotros vamos a realizar para nuestro patio, yo voy a ocupar esta canasta que tengo, miren, en color rosita. O también podemos ocupar la cubeta que es de helado. También la podemos reciclar. Yo voy a trabajar en esta ocasión con esta. Y vamos a trabajar también con una mascada de estas que venden ya con la figurita de Valentín. También vamos a ocupar fieltro para la naricita. Y también este fieltro vamos a ocupar para los bracitos, para realizarle los bracitos, para los piececitos vamos a, o los pies, perdón, vamos a ocupar estos corazones que están de madera. Porque como base para el patio, necesitamos poner las cosas como, este, que sean resistentes. Entonces van a quedar así nuestros pies, estos corazones que son de madera. Y para, este, nuestra barba, podemos ocupar el estambre en blanco o en cualquier otro color. O también el peluche que lo podemos utilizar. Para que ilumine nuestro non. En esta ocasión yo le puse alrededor las luces, pero también podemos utilizar estas luces que son, este, con pilas. O también las de, este, las que son solares. Las que son para el patio también, este, quedarían bien. Miren, las solares. Y también vamos a ocupar un corazón, uno de los corazones que, son tres los que vienen, este, en este tamaño. Y dos más, entonces vamos a ocupar el mediano para nuestro non, para nuestro patio. También podemos ocupar lentejuelas, como en esta ocasión que yo le puse lentejuelas. Listones en, este, color rojo. También esta, para amarrar nuestros, este, ponerle un moñito como este. Y vamos a realizar un pompón con estambre o un corazón de nieve seca. También podemos usar en lugar de nuestro cascabel. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a realizar va a ser su nariz. Como realizamos su nariz, simplemente vamos a realizar una bolita. Vamos a marcar una, este, un círculo. Y del círculo lo vamos, este, a coser y a rellenar para que nos salga su naricita. Bien, ya que está así, lo vamos a coser aquí alrededor. Quiero mostrarles, para coserlo alrededor, nuestro, este, non, de esta manera. Súper fácil, súper rápido. Vamos a coserlo. Bien, vamos a coserlo alrededor para poder rellenarlo. Y así formar nuestra naricita. De alguna manera, bien rápida. Voy a ponerle un poquito de relleno. Vamos a ponerle el relleno. Vamos a ponerle. Bien, ya tenemos acá nuestro relleno. Ya le pusimos alrededor la costura. Y vamos a rellenar para nuestra naricita. Que quede bien rellena. Para nuestro duende, de esta forma. Miren, ya hacemos nuestra naricita. Y nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a jalarlo un poquito más. Y a cerrarlo. Ahora sí. Y aquí está así. Ahora vamos a hacer. Miren, nos tiene que quedar así. Para ponerlo. Ahora vamos a hacer nuestras manitas. Y vamos a ocupar otro retacito también. Bien, vamos a ocupar un circulito de esta manera. Para las manitas. Y nuestros retazos de fieltro. Vamos a ocupar unos rectángulos. De esta manera. Para hacer nuestros bracitos. Ya que tenemos esto. Le vamos a poner en esa parte. Nuestro. Nuestras manitas. Vamos a coserlo. O a pegarlo. Si ustedes desean pegarlo. O lo vamos a coser. Para que nos queden nuestras manitas igual. Realizadas como estas que tenemos aquí. Vamos a coser alrededor. Y también a lo largo de nuestro bracito. Para que queden realizadas las dos. La manita y el bracito. De nuestro no. Hay que echarle un poquito de relleno. O ponerle un poquito de relleno. Que nos quede igual así. Miren. Como una bolita más chiquita. Y vamos a terminarlo. Ya que es así. Vamos a terminar este. Y ya que está este. Vamos a coser este. A lo largo. Pero vamos a integrarle. Nuestro. Nuestra manita. De esta manera. Entonces vamos a. Comenzar aquí. Y lo vamos a hacer como si fuera un conito. Para. Subirlo hacia arriba. Que quede más. Ancho en la parte de arriba. Que en la de abajo. Y lo vamos haciendo. Y lo vamos rellenando. Para que después no nos cueste trabajo. Irlo rellenando. De esta manera. Miren. Y lo vamos rellenando. Así. Y lo vamos cerrando. Ya que está así. Vamos a ir cerrando. Nuestro. Nuestro bracito. Para después incorporarlo. En nuestro. En nuestra canasta. Nos tiene que quedar así. No. No es necesario. Que hagamos este. Una buena puntada. La pueden hacer puntada invisible. O. Puntada de ojal. La puntada que ustedes. Más les guste. La de su preferencia. Pero miren. Ya está nuestro. Nuestra manita. Después la vamos a pegar con silicón. Bien. Ya está una. Y vamos a hacer. La otra. Miren. Así tiene que quedar. Porque después la vamos a poner. Aquí. Para que agarre. Nuestro corazón. Entonces. Este tamaño. Está perfecto. Y vamos a hacer. La segunda manita. Miren. Acá está. Donde cosimos. Más angosto. En la parte. Donde está. Nuestra manita. Y más. Ancho. En la parte. De arriba. Vamos a hacer la otra. Bien. Ya que están nuestras manitas. Y nuestra naricita. Lo que vamos ahora. Es. Hacer nuestro gorro. Pero vamos a utilizar. Una. Un galón de leche. Y lo vamos. Le vamos a cortar. La parte de abajo. Para que embone. En la parte. De arriba. De nuestro. Nón. O de nuestro. Duende. De esta manera. Vamos a cortarle. Un poquito. De esta manera. Y ya le cortamos. La parte de abajo. Va. Un poquito. Para que. Ahora. Si. Embone. En esta parte. Y esto sea. Nuestro gorro. Vamos a. y ya está nuestro bote de leche ya cortado le vamos a abrir un poquito la parte de atrás de la agarradera para que entre y este sea nuestro gorro bien la base de nuestro gorro porque nuestro gorro lo vamos a realizar con esta mascada y con esta mascada lo vamos a realizar vamos a realizar nuestro gorro de esta manera vamos a ponerlo de esta manera así como enrollado así y al final nada así como si fuera un col vamos a pegarlo poco a poco o vamos a empezar al revés vamos a empezar de nada ya que está así vamos a irle pegando poco a poco hasta que sea un triángulo como si fuera un triángulo y ya después lo incorporamos a nuestro así miren y después de esto le vamos a pegar otro así para que ya nos dé nuestro miren así y ya nos va a ir dando nuestra figura de nuestro gorro vamos a hacer un ratito vamos a hacer un triángulo bien ya que está así nuestra pañueleta pegada en forma de triángulo aquí la vamos a poner en esta parte y lo demás lo vamos a hacer así enrollando nuestra pañueleta vamos a pegarla aquí y esa parte va a quedar atrás entonces vamos a comenzar de esta parte de acá vamos a pegar un poco y ya después vamos a pegarle también aquí arriba y vamos a ir pegándola en la misma dirección así así vamos a hacer que esto salga hasta arriba y vamos a ir pegándola así como enrollándola no está así esta va a caer acá para taparla y así nos va a ir quedando miren ya nos quedó esta la vamos a bajar para que tape a la otra y ya nos quedó y ya nos quedó nuestro gorro o simplemente vamos a cortar miren ya nos quedó y vamos a pegar ahora aquí alrededor acuérdense que aquí se tiene que abrir lo más posible porque cuando va a estar en nuestra canasta necesita abrirse un poquito vamos a ponerle aquí un poquito de silicón ahí está y aquí está así bien ya nos quedó ya nos quedó nuestro gorro miren de esta forma y ahora lo vamos ok ya lo vamos a probar en nuestro en nuestro canasta y miren así nos va a quedar nos va a quedar nuestro gorro y primero le vamos a poner la barba vamos a ponerle la barba de esta manera vamos a ponerle así miren qué bonito queda vamos a ponerle la otra del otro lado miren qué bonita qué bonita queda y la naricita primero vamos a ponerle el gorro y después la naricita vamos a ponerle el gorro la parte de atrás es esta y la parte de adelante vamos a abrirlo un poquito para que quede nuestra figura ahí está ahí está ahí está y le vamos a poner ahora sí un poquito de silicón alrededor para fijar nuestro gorro bien es un poquito difícil porque la canasta tiene no está exacta no está no está lisa para poder ponerle el silicón en un solo lado sino hay que buscar dónde ponerle el silicón ya está miren qué bonita qué bonito nos está quedando vamos a poner vamos a poner el silicón donde lo puede agarrar miren ya está quedando nuestro no y le vamos a poner su naricita aquí miren qué bonito está quedando vamos a bien vamos a ponerle su naricita en esta parte de en medio aquí en medio de la barbita y casi al ras de su gorrito en esta parte a ver dónde es la mitad aquí su barbita así que agarra un poquito de su gorrito y de la barba ya que está así ahora le vamos a poner sus manitas sus manitas más o menos aquí vamos a ponerle en las manitas el fieltro y esta parte hacia adentro más o menos aquí y la otra del otro mismo espacio y la otra va a ser aquí para que tenga la misma altura una de otra aquí ya que tenemos las dos manitas así le vamos a poner un corazón aquí de 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 esto aquí en lugar del cascabel le vamos a poner aquí su corazón vamos a ponerle aquí aquí y aquí arriba para que quede nuestro corazón así miren así y vamos a tomar el otro corazón vamos a despegarlo le podemos poner el el otro y lo ponemos acá así y después a lo último le vamos a poner los piecitos vamos a hacer que agarre nuestro corazón ahí ya le echamos un poquito de silicón yo quiero que agarre nuestro corazón así y ahorita ponemos este acá aquí está este vamos a poner este ahí agarre nuestro corazón miren que bonito se mira nuestro nom para el patio y aparte de eso le vamos a poner nuestra lámpara de en esa parte vamos a ponerla acá y vamos a ponerle sus piecitos acá en esta parte uno acá y otro acá vamos a ponerle los piecitos tienen que quedar así esto va a ir hacia abajo así así tienen que ir los piecitos uno acá y otro acá así vamos a ponerlos bien ya pusimos un corazón de madera en esa parte y ahora vamos a poner el otro aquí el al revés así ya pusimos ya quebramos nuestra lámpara en la parte de arriba y miren así nos tienen que quedar duende miren y aquí tiene sus patitas abajo aquí tiene su corazón su gorro y ya nos quedó y aquí es donde se transparenta nuestra lámpara voy a apagar la luz para presentarlo bien bien esa es la forma de cómo me quedaron mis duendes para el patio de una forma bien original miren aquí está nuestra lámpara solar nuestras patitas bueno los pies de nuestro duende en corazones de madera de esta manera aquí están sus piecitos sus manitas nuestro corazón que también le pusimos nuestras luces con pilas y esta es la forma de cómo me quedaron mis duendes para el patio de el tema de valentines o de el 14 de febrero de una manera bien fácil espero les haya gustado mi video le den like lo compartan se suscriban a mi canal y nos vemos en el siguiente video gracias